Ok, lo prometido es deuda. Finalmente llegó el momento. Después de tanta espera y como recientemente debutó la más reciente Final From de la franquicia, va siendo hora de darle fin a lo que alguna vez se inició en este canal. Es hora de hablar de las últimas Final From que nos quedan en la franquicia. Ya se saben las reglas, y si no, pues pueden ver no solo el primer ranking, sino que el segundo también, guiño guiño. Así que antes de pasar a la arregla, creo que tenemos que darle una pequeña mención a un invitado un poco sangriento. Me van a pelar la verga hijos de su puta madre, ¿quieren que haga mierda a otra puta persona o qué? ¿Quieren que se me meta el diablo y luego están mamando ahí? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ese güey se hondea! New Omega debuta en el episodio 9 de la segunda temporada de Kamen Rider Amazons, o el 22 de la serie en general. Y es una forma... rara. Pese a lo que dije en mi preguntas y respuestas sobre la serie, Amazons me parece una serie con unos diseños muy buenos. Simples, pero estilizados, con una buena cantidad de detalles, y en general son buenas modernizaciones del diseño del Amazon original. Siendo mi favorito particular el traje de Omega, y ver el resultado de esta forma es sin dudas curioso. De entrada podemos ver que en sí usa la base del traje normal, solo que ligeramente modificada, agregando piezas mecánicas que recuerdan más a una armadura tecnológica que los trajes orgánicos que usan todos los demás Amazons. Teniendo una estética relacionada con el contexto del Neo Amazon Driver, los cuales son una versión por mucho superior a los Amazon Driver originales, que activan y potencian las células Amazon de un individuo, convirtiéndolos en Amazons de mayor capacidad al otorgarles mejoras como blindaje o armas de alto calibre. Cosa que justifica el que algunos vengan con fuscas espadas incorporadas en el traje, pese a hacer transformaciones orgánicas. Aunque para mí no deja de ser estúpido. Pero por lo menos tienes una razón de por qué los trajes se ven así. ¡No como otros, verdad! Perdón, se me metió un poco de odio a la garganta. Pero en sí tiene sentido que la forma final sea una actualización del traje original. Y si tengo que romper una lanza a su favor, se ve bastante bien. Su forma asimétrica calza bastante con la naturaleza de los Amazon, dándole un aire violento. Los grises y preteos tan apagados hacen un contraste visual muy único con el verde tan brillante y el amarillo del traje básico. Y tiene una pinche espada malevolente roja del mal. Es como si un NET 10 2008 hubiera hecho un diseño basándose en lo que considera cool y después una persona que en serio sabe diseñar lo hubiera refinado. Y por más raro que suene, me encanta. Es, esencialmente, una evolución forzada de lo mega original. Eso sí, el contexto me parece basura como todo narrativamente en Amazon. Es solo un power para vender mercancía y punto. Agradece que por lo menos eres una forma que se vería bonita como figura en una estantería y con format que con que por lo menos te pongo en lo más bajo del tier. Ah, estoy siendo generoso contigo. Pero ya que nos sacamos esto del camino, es hora de seguir con las series principales, dando el salto a la era Reiwa. ¿Entienden? ¡Salto! ¿Por qué son saltamontes? Hoy presentamos Don Robot. Kamen Rider Zero Two debuta en el episodio 41 de su serie. Siendo la primera Final Form de la era Reiwa, además de la que más se tarda en aparecer. Y la verdad, para tener que llevar ese título, salió bastante bien. En cuanto a su diseño, sigue la misma línea que la mayoría de diseños de la serie. Es una armadura con estética minimalista, bastante ligera en apariencia y... Curiosamente no es muy diferente a la forma de la que acabamos de hablar. Toma de base la armadura Zero One y la modifica un poco haciendo un homenaje al segundo Raider de la franquicia de forma similar a como Zero One es una referencia al primer Raider. Pudiéndose ver esto con el uso de los colores rojo y el Zero Two en su cuello que asemeja a una bufanda corta o pañoleta como las que usaban Ichigo y Nigo. Además de tener otros rasgos distintivos en rojo como sus guantes y antenas, los cuales si bien son detalles mínimos, le dan un toque bastante único, muy presente a la forma. Esencialmente es minimalismo en su más pura representación. Y aunque me hubiera gustado que le hubieran puesto algún detalle adicional en rojo, no sé, tomando en consideración que es una forma referencia a Nigo. Tal vez unas partes rojas en las botas y piernas no lo hubieran venido mal. Pero por lo que es, la forma me agrada bastante. Pero para mí, lo que hace que esta sea la mejor forma de la era Reiwa, son su contexto y sus poderes. Básicamente Zero Two es la máxima representación del sueño de Haruto y una luz de esperanza ante la desesperación. Pareciendo como si Ark ya hubiera ganado, venciendo a Metal Cluster Hopper y haciendo que la mayoría de personajes se entran en desesperación. Estando a pocos pasos de consagrar su plan de exterminio. Pero Haruto junto con Isu lograron crear a lo que es básicamente el Raider definitivo de Heiden Intelligence. Con el que nuestro héroe y aspirante acomediante buscará unir a humanos y humayers en un mundo de paz. Un sueño que fue pasado de generación en generación. Sí, algo así a lo Megaman, para que se hagan la idea. Este es uno de mis significados favoritos para una forma. Y tiene un sentido sorprendentemente bonito para ser una serie como Zero One, que en general tiene ideas geniales usadas de forma... curiosa. Incluso sus poderes me parecen muy cool, teniendo una prestidigitación casi perfecta gracias a su unión con Sea. Además de tener capacidades físicas aumentadas en todo sentido. Y por último, la cosa está hasta poder hacer saltos cuánticos. Y tomando en consideración que esta es una serie de Yuya Takahashi, me sorprende que en ningún momento se haya ido tan a la verga con la escala de poder. Lo único malo es que esta cosa debutó casi al final de la serie. Así que de igual forma, muchas cosas de la serie es la viva imagen del potencial desperdiciado. Aunque en este caso se tiene la justificación de que Zero One era una serie que tuvo que pasar por el COVID-19. Cosa que desencadenó a que muchos de sus capítulos finales fueran clips, shows, recopilatorios o resúmenes. Y aparte de todo, gracias a eso fue que tuvimos a Haruto como Arc One y una de las peores peleas finales de la serie. Junto a una de las formas más desinspiradas. Iniciando un horrible medio que era utilizar la forma base pero con un objeto nuevo al final que afortunadamente solamente duró hasta Saber. Pero sinceramente no le puedo echar la culpa de esto ni a Takahashi, ni a los actores, ni a la dirección. Mucho menos a la propia forma. Así que vete a la mierda COVID y por parte de Zero Two se lleva un cómodo tier A. Al menos como premio de consolación. Pero bueno, ahora pasemos a la siguiente serie. Una de mis favoritas de la franquicia entera. Y sin dudas, una de las que tiene las formas más... Particulares. Era hace una vez un niño muy guapo como yo que cantaba y ahora es Luis Miguel. Cross Saber debutó en el episodio 38 de la serie. Y es una forma que para mi pesar... Es decepcionante. Saber es mi serie favorita de la franquicia en general. Tiene personajes grandiosos, peleas espectaculares, un final poético y muy bello. ¡Fuck me! Incluso los diseños y formas son geniales. Tengan en cuenta que venimos de Elemental Dragon. Evolución de mi forma favorita de la serie y un punto de inflexión narrativa muy genial. Así que las expectativas por mi parte con Cross Saber estaban hasta arriba. Y el primer golpe de realidad que me pegué fue... El diseño es Brave Dragon, pero con estampado espacial. No me malinterpreten. No la veo como una forma fea. De hecho... El que tenga detalles como que sus manos están pintadas en parte de naranja y blanco. Asemejándose un poco a los bordes de un agujero negro. Y que en su casco hayan cambiado el filo de la cae que en Renka por la Hawken Cross Saber. Me gusta mucho. Y la propia Cross Saber me parece un arma muy genial. Pero es excesivamente decepcionante ver que lo máximo que hicieron fue repintar las formas básicas y ya está. Claro, tenemos variantes como Crimson Saber o Fetering Saber que le dan un poco más de variedad. Y esa última específicamente por concepto me encanta. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Es un recolor básico y en general un diseño muy desinspirado. Me gustan cosas del traje, pero sigue siendo decepcionante. Y el contexto de obtención es bueno, pero está implementado de forma rara. Me gusta en general el capítulo en el que es obtenida. Vemos el peso del climax del conflicto en todo Sword of Logos. Kento hace poco dejó su misión de sellar las Seikens después de que Touma haya ido en contra del destino. Desmoronando el futuro que la Mumaiken Kyomu le mostró. Y ahora todo es incierto respecto al que pasará. En general el capítulo nos muestra cómo todos han cambiado. Incluso Touma, que si bien sigue manteniendo sus convicciones, está más decidido que nunca a pelear para proteger las historias de todo el mundo después de haber visto cómo sus amigos eran lastimados. Personas inocentes eran involucradas y Luna era el foco central de esta guerra. Por lo que podemos intuir, gracias a cómo se ha desarrollado la serie, que Hawken Cross Saber es algo así como una muestra del cómo Touma ha avanzado y se ha fortalecido a su manera. Rompiendo toda expectativa de los espadachines e incluso llegando al punto en el que sirve como respuesta a una pregunta que le realiza Ren durante una pelea que sucedió minutos atrás en el capítulo. Y Hawken Cross Saber sería algo así como la recompensa final por el cómo ha evolucionado Touma. Es una idea magnífica, increíble, una de las cosas por las que me encantaría presumir que Saber es mi serie favorita. Pero la cosa es que pasa muy de la nada. O sea, se están enfrentando al Master of Logos, Touma se levanta, dice unas cuantas cosas, las Akens brillan y ¡puff! ¡Hawken Cross Saber! Es una mancha muy grande en una forma con muchísimo potencial, que aunque el diseño hubiera sido perezoso, su contexto lo hubiera salvado fuerte. Pero lastimosamente, por ambos lados, si bien es interesante, también es muy decepcionante. Aunque hay una cosa en la que destaca por mucho. Sus poderes. ¡Hombre! Esta cochinada está rotísima. Tiene control total a nivel universal, pudiendo purificar energía o impedir el uso de fuentes de energía maligna. Puedo usar el poder de las otras 10 Akens y convocarlas. Incluso la primera habilidad que mostró fue el poder reconstruir una ciudad entera y curar heridas. Con esta pendejada, Touma se vuelve casi un dios y eso es muy cool considerando que el personaje me cae de 10. Pero tengo que ser realista. Y es que esta forma, desde lejos, ha sido la más floja de esta tercera parte. Por lo que realmente, con todo el dolor de mi alma, no la puedo poner por encima de B. Lo siento mucho, Crossever. Ay, créanme que eso me dolió más a mí que a cualquiera de ustedes. Pero debo levantarme y continuar. Aún y si eso significa hacer un trato. Con el demonio. Ultimate Revice debuta en el episodio 38 de la serie. Y como la mayoría de formas, Reywa es curiosa en su ejecución. De entrada puedo decir que lo que más me gusta es su diseño. Y Keybys se ven geniales con esos trajes. Y la ejecución de los mismos son bastante interesantes. Porque propiamente no es que sean formas-formas. Sino que son revestimientos para los trajes de su forma Rex. O sea, su forma base. Cosa que es curiosamente habitual en las formas finales de la era Reywa ahora que lo pienso. Pero a estas alturas ya lo considero un estándar. Estos trajes adicionales usan colores bastante vistosos que encuentro muy acordes a los colores más característicos de la serie. En Icky diferenciándose porque tiene un morado más claro en el pecho. Y en Byte por tener un color celeste. Haciendo que si bien técnicamente sean la misma forma. Lo que caracteriza a cada una le da muchísima personalidad. Además de resaltar unos cuantos toques como las hileras de dientes alrededor de los trajes. Que les dan un aire un poco más violento y vistoso. No diré que prefiero estas formas por sobre Jack Rebys, Ability Life o no sé. Imperial Demons. Pero si son mejores que el traje de Aguilera al menos. Además de que tienen uno de los mejores Henshin de la serie. Les reto a negármelo. En cuanto a su contexto. Nos situamos en la guerra contra Gif. Con la necesidad de una nueva arma para igualar al demonio mayor. Y arrepentido de sus acciones pasadas. Genta Igarashi. También conocido como Junpei Shinanami. Decide usarse a sí mismo y las células de Gif que hay en su cuerpo. Como método para crear las nuevas Bystamps. Sometiéndose a una operación donde podría morir. Es un contexto simple pero bastante lindo dentro de lo que cabe. Un último regalo de un padre a sus hijos. Arrepentido de haberlos indirectamente involucrado en una pelea donde todos ellos corren el riesgo de morir. Y buscando expiar sus pecados. Está listo para irse si eso significa darle paz al mundo de sus hijos. Pero aquí está la cosa. Y es que siento que en realidad esto más que ser algo que apoye o aporte narrativamente a Icky o a Byst. Ustedes saben. Los protagonistas y a quienes les pertenece a la forma. Solo hace que el personaje que verdaderamente destaque sea Genta. Y lo peor es que ni siquiera es por mérito de la serie en sí. Ya que necesitas conocer su contexto de cómo fue usado por Noah como rata de laboratorio. Gracias a la serie spin-off de Bale. La cual sí es muy bonita. Está pero si bien bonita. Les recomiendo mucho vérsela. También de Ergaga. Sigue siendo un spin-off del cual apenas si dan contexto en la serie. Solo mencionándolo de forma superficial. Por lo que estás condicionado a verte el spin-off. Que muy raras veces estará incluido en el recuento de capítulos de la serie. Para entender qué diablos está pasando aquí. Además de que Genta ni siquiera muere. Por lo que el peso emocional de la forma se pierde en buena parte. Dejando a Ultimate Revice solamente como una forma bonita. Pero con poco valor nutricional para la serie. Es como una hamburguesa del McDonald's. Solamente que sin papas ni refresco. Por lo menos podemos decir que sus poderes son cool. Quiero decir. Puede controlar el electromagnetismo. Gracias a las células de Gith. Y supongo que gracias a las mismas. Tiene habilidades como hacerse el Jutsu Multiclones de Sombras. O hacerse bolita. Pero hay que ser honestos. La mayoría de estas cosas fueron usadas una o a lo máximo dos veces. Con excepción del electromagnetismo. Así que esta forma. De manera similar a sus compañeros Reiwa. Es un derroche de potencial. Al cual por más de que me parezca bonita. No puedo ponerla en un tier superior al C. Ay maldita sea. Cada forma vamos peor. Solo dime que la siguiente vale la pena. Por favor. Ay carajo. Y la perra seguía y seguía. No. Yo sé. Yo sé lo que muchos están pensando en este momento. Juan odia a Gith. Así que va a destruir esta forma. Pues saben qué. No. O sea. Sí. Hay un lado de ella que no me gusta. Pero. En general. Gith's name está bastante bien. Gith's name debuta en el episodio 38 de la serie. Y por el lado del diseño. Puedo decir que. Es una de las evoluciones más naturales y coherentes. Del cómo estaba diseñada la forma inicial de Ace. Utilizando de base al Magnum y Boost Buckle. Implementando sus colores blanco y naranja. Para hacerlo lucir más vistoso. Al mismo tiempo que utiliza el negro como un color complementario. En el que específicamente en la parte de su cintura y abdomen. Tiene un círculo gigante que remarca específicamente en dónde está el driver. Cosa que me parece un uso bastante creativo. O sea. Sí se ve raro. Pero. No me parece que se vea mal. Incluso me parece muy cool el que tenga. Otras partes del diseño que evolucionaron de forma bastante coherente. Como lo es el hecho de que el Magnum Buckle. Tenía una bufanda similar a una cola. Y aquí lo convirtieron en una capa segmentada en nueve partes. Pasando de ser un zorro a un Kyuubi. No ese no. Y todo esto tiene un sentido muy curioso con su contexto. Ya que. Gracias a su obtención. Ace se convierte en un dios de los deseos. Y ahora me toca hablar del contexto. No me gusta el contexto de Geeks9ne. O sea. Sí. Cool. Que hayan. Básicamente. Utilizado esta forma. Para cerrar el arco narrativo de Ace. Buscando a su madre. Y lo que quieran. Pero esta cosa es una maldita bizarrada. Lo de Ace con máscara de zorro. El fin del mundo. Geeks Mark III. Siendo una forma berserker. O no. A estas alturas ya no me putas importa. Y al final del capítulo. Todo se arregla porque Ace huele a limón y sus zapatos saben a caramelo o no sé. En general no me gusta como se obtiene. Es la representación de las peores cosas que tiene Takahashi como escritor. Y de todos los errores que arrastró la serie hasta ese punto. Sobre todo relacionados al personaje de Ace. Pero dentro de lo malo hay algunas cosas buenas. Como el hecho de que su contexto limita la forma. Ace al convertirse en dios de los deseos está anclado directamente al diseño del Grand Prix. Por lo que necesita de los enfrentamientos que ahí se realizan para aumentar su poder y canalizarlo a su voluntad. Siendo la razón por la que en su debut básicamente se paró frente a Geyser. Y le dijo. Cagaste. Pero de ahí en fuera y cuando no ocurre un Desire Grand Prix. Si bien es una forma fuerte no es absolutamente poderosa. Así que curiosamente el mayor derroche de exageración que le dieron al imbécil de Ace. Curiosamente ha sido lo que más lo ha limitado. Y eso me gusta. Claro aunque después en el final de la serie se muere. Pero al parecer esto fue parte de su plan para dejar sus limitaciones mortales. Ser un dios al completo y superar el retroceso temporal de Regarto Omega. Ya que según él los dioses no se rigen por las reglas del tiempo. O una mierda así. Yo que sé. La trama de esta puta serie no tiene sentido. Kouta casi no se nos mueren. Sí o por las paradojas temporales de los Timejaggers para que no salgas con tus mamadas Ace. En cuanto a sus poderes. Como dije. Básicamente es un dios. Y tras su muerte ya no tiene limitantes. Es literalmente como el tercer o cuatro raider más fuerte de toda la franquicia a estas alturas. Aún así. Con todo y todo. Sorprendentemente no odio esta forma. Solo no malinterpretas las cosas Ace. Toma tu tierve y lárgate antes de que me arrepienta y me ganen mis ataques psicóticos contigo. ¡Otra vez! Pero bueno. Finalmente llegamos al final de esta larga serie de videos. Después de mucho tiempo viendo y analizando las historias, poderes y diseños de las formas finales de los Raiders. Es hora de darle un fin a este recorrido. Y como se me acabaron los memes. Aquí tienen un audio del Nyan Cat. Que ahora que lo veo perfectamente podría ser un chemi. Rainbow Gotchard recientemente debutó en el episodio 38 de la serie. Y esta va a ser de las formas a las que más difícilmente le voy a sacar una opinión. No porque sea mala, ni porque su capítulo sea muy complejo. O porque haya tenido que ver chorrocientos mil spin-offs para saber qué diablos estaba pasando. Porque a toda y por alguna razón ahora le gusta hacer eso. Sino porque... No me estoy viendo Gotchard. Sí, no pienso profundizar en el tema. Solo dejémoslo en que traté muchas veces de retomarla y simplemente aprendí que la serie no es para mí. Pero para no ser tan superficial, me leí un resumen de la serie y me vi el episodio del debut de Rainbow. Así que sepan disculparme si digo algo inexacto. Con estas aclaraciones hechas... La verdad es que Rainbow Gotchard está bastante bien. Su diseño la primera vez que lo vi lo encontré un poco sobrecargado. Pero esto se debió más que nada a las protuberancias gigantescas de arcoiris que tienen sus piernas, muslos y brazos. Cosas que no me molestan tanto como hombreras, aunque no sé por qué cada vez que las veo las relaciono con un bote. Pero descontando eso, el diseño en general me parece muy bueno. Es una versión llevada al máximo de Steam Hopper, usando sus mayormente característicos colores azul celestes para mezclarlos de forma orgánica con los colores rojo, naranja y amarillo de las partes que recuerdan a un arcoiris. Es como si él fuera el cielo donde se dibujan aquellos bellos colores. Y si a eso le sumamos detalles como la bufanda, que con la analogía pasada ya la relaciono con las nubes, y el reactor en su pecho, el cual si lo analizas bien, es una combinación de los símbolos alquímicos del fuego y la luz convirtiéndose en un sol. Simplemente hace que sea uno de los diseños temáticos más inteligentes que he visto en toda la franquicia, considerando su contexto. Y hablando de... Creo que me reí más de lo que debí haberlo hecho en el episodio. Quiero decir, no es malo, pero el hecho de que me dejen tan fácil el chiste de que le metieron el huevo a Jotaro, más el detalle de que Nijigun, como huevo, comió un omelette de huevo, hace que mi risa simplemente no se puede detener una vez empieza. Y de hecho, ahora que lo pienso, no es solo que se haya comido un omelette de huevo, comió un omelette de huevo dentro de la mente de Jotaro. O sea que ni siquiera un omelette de verdad, era un omelette de esquizofrenia. Dios mío, ¿qué le ha hecho hacer videos a mi cerebro? Y hablando de sus poderes, por fin el cabrón de Jotaro se pone a hacer alquimia de verdad después de casi media serie. Eso por lo que he visto... Además de que hay un gimmick especial llamado los Gotchakausas que le permite convocar a sus otras formas, cosa que suena interesante pese a ser otro raider que usa el gimmick de las invocaciones. Solo queda esperar a estas alturas a ver qué nos depara nuestro señorito arcoiris. Pero por ahora, y tomando en cuenta mi ignorancia y que la mayoría de este puesto fue únicamente decir cómo me reí del capítulo únicamente por un chiste que no tiene ni gracia, se lleva a una aceptable tierra. Eso sí, ¡te estaré vigilando! Bueno, la verdad no, porque me da paja verme la serie de formas de mal a estas alturas, siendo que la dejé después del debut de Bálvarat. Pero cuando la serie acabe y los capítulos estén subtitulados al español y en buena calidad, ¡te estaré vigilando! Y... así termina nuestro viaje. Espero que les haya gustado esta serie de videos con una enorme cantidad de meses entre parte y parte. No esperaba que esta fuese la serie más popular del canal hasta eso. Incluso definió buena parte de mi caracterización como youtuber y el contenido que subo, inspirando incluso después lo que fue el ranking de mechas del Sentai. Así que, les agradezco su paciencia con cada parte de esta aventura y por sobre todo, muchas gracias por siempre estar ahí. Esperemos saber qué nos depara Kamen Rider, considerando que cada Rider, después de los que ya mencionamos, va a también tener su forma final. Y por sobre todas las cosas, esperemos a que estos héroes sigan trayéndonos alegría, sonrisas y en el caso ocasional, una buena ocasión para gritar y saltar todo el estrés. Yo soy Juan, y recuerden que un Rider siempre cumple sus promesas. Muchas gracias por cada Final Form. ¡Gracias! ¡Gracias!